El vice canciller de la república, el subsecretario del ministerio de relaciones exteriores, Ariel Bergamino, dijo hoy a BTV Noticias que la presión de la comunidad extranjera y el avance de las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición dejan sin efecto una posible intervención militar extranjera en Venezuela. Bergamino participó de las negociaciones en Caracas y este lunes informó al secretariado político del Frente Amplio sobre los avances logrados. Encontramos una plena conciencia de la gravedad de la situación y de la urgencia en salir de la misma. Y también encontramos un acuerdo en que de esto hay que salir mediante una transacción política. No se construye un clima de confianza apresando parlamentarios, tampoco se construye un clima de confianza enviándole cartas al jefe del Comando Sur. Hay cierta disfuncionalidad entre lo que se declara y lo que se hace. Confío realmente en que la medida en que vayamos construyendo ese clima de confianza, esa disfuncionalidad va a ir desapareciendo. Creo que ya la aventura de una intervención militar creo que va cediendo paso. En la medida en que también la comunidad internacional ha sido bastante enfática, incluso grupos, instancias como fue el grupo de Lima, que en su momento tuvo una actitud muy entusiasta en esta materia, rápidamente rectificó. Recordemos que representantes de la oposición y del gobierno de Maduro participan este lunes y martes de reuniones en Oslo, Noruega, donde según anunció Bergamino, se pretende entablar una agenda de temas para comenzar a acercar las partes.